¿Qué es Gonzalo Varela? Me llamo Gonzalo Varela, esta es una pieza que compuse en el 2014, que se llama Juego Número Uno. Es la primera de una serie de juegos que pensé, que el concepto es que involucran la producción en vivo de uno o más músicos o artistas visuales, también está abierto a artistas visuales, en relación a una pieza que ejecuta un patch de Pure Data, que es un lenguaje de programación, una pieza que se tira desde una computadora. El patch de Pure Data fue programado de tal manera que la música que sale de ahí incluye características fijas, que son las mismas cada vez que le das play al patch y otras que son variables, es decir, que son imprevisibles para los músicos y también para el compositor. De alguna manera está, en primer lugar, el concepto, la idea de poner a distintos músicos a improvisar en relación a una música que no saben exactamente qué va a pasar y entre ellos que puede estar bueno que los músicos en sí no se conozcan. O sea, es como una improvisación grupal, digamos, donde uno de los componentes es una computadora y con la particularidad de que la computadora no escucha. Pero los músicos sí y van a tener que reaccionar en relación, los músicos y los artistas van a tener que reaccionar en relación a lo que pasa con la computadora y lo que pasa entre ellos, lo que se genere en ese momento entre ellos. Tiene que ser música improvisada, pero pueden hacer absolutamente cualquier cosa. Pueden desde intentar opacar la música programada, tocando mucho más fuerte que ella, hasta quedarse tres minutos escuchando y después tocar alguna nota. No hay nada pautado con relación a eso. Mi idea con esta pieza era, de alguna manera, variar la relación entre el compositor y el intérprete, los roles, ya que en esta obra yo no estoy pautando nada acerca de lo que tenga que hacer el intérprete, que es absolutamente lo contrario que se hace en la música tradicional, donde el intérprete toma algunas decisiones, pero casi todas están tomadas por el compositor. Y la otra idea que tenía era probar esta música con intérpretes de distintas formaciones, con distintas experiencias, más clásicos, más populares, si se quiere, con experiencias en jazz, en música contemporánea, y ver cómo cada uno afrontaba esta situación de que no le digan qué tocar y de tener que interactuar con una música y con músicos que no saben cómo van a reaccionar. Gracias. 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 Gracias.